El observa ¡Oh! ¡Miren! Pregunta ¿Y esto qué es? Investiga ¿Y este botón para qué será? Super Archibaldos.com Se aparece Los bosques en la actualidad. En alguna parte en la profundidad de los bosques, una ardilla se encuentra en problemas. Ahora todos pueden admirar mi más preciada posesión. ¡La bellota más grande del mundo! ¡Mi nueva repisa! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Super Archibaldo 2.0 ¡No puedo creer que apareciste! Eso es lo que hago, mi peludo y coludo amigo. Ahora, dime, ¿cuál es tu apuro? Pues, tengo esta repisa para poder poner mi mejor bellota, la más grande que he encontrado. Pero, se cayó. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces para evitar que una repisa se caiga? ¡A un lado! ¡Es hora de liberar mis poderes de observación! ¡Ajá! ¡Acabo de observar que la repisa se mueve! ¡Y listo! ¡Tu repisa ya está lista otra vez! ¡Mi super trabajo está hecho! Super Archibaldo, creo que tal vez necesitas algo para sujetar la repisa al árbol. ¡Oh! ¡Tal vez necesito algo para sujetar la repisa al árbol! ¡Es hora del liberar! ¡El poder de la tecnología! ¡Ajá! ¡Podemos sujetar la repisa con esto! ¿Una cinta adhesiva? ¿En serio crees que sea muy fuerte para sostener una repisa pesada? ¡Claro que lo es! ¡La cinta adhesiva me ha sacado de situaciones más pegajosas que esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdame con la repisa! ¡Hola! ¡La repisa está sujeta al árbol y lista para tu bellota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Veo que la cinta adhesiva no es muy fuerte! ¡Tal vez debamos dejar esta idea de la repisa! ¡Espera! ¡Super Archibaldo! Acabo de ver algo con mis poderes de observación. Solo mira esto. ¡Oh! ¡Qué agujero tan pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tal vez algo tiene que pasar por este agujero para sujetar la repisa al árbol! ¡Claro! ¡Necesitamos algo que quepa en el agujero! ¡Buscaré mi calcetín que ayuda a la tecnología! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tengo! ¿Una zanahoria? ¡Creo que cabe en el agujero! ¡Sosten la repisa! ¡No sé, Super Archibaldo 2.0! ¡Listo! ¡La repisa está lista para tu gran bellota! ¡Oh! ¿Por qué la zanahoria no funcionó? ¡Super Archibaldo! ¡Mira esto! ¡Este agujero tiene ranuras! ¿Ranuras? ¡Sí! ¡Tócalas! ¡Tal vez cualquier cosa que vaya ahí tenga ranuras también! ¿Qué más crees que tenga ranuras? ¡Ja! ¿Qué más? ¡Una papa frita! ¡Rápido, sostenga la repisa! ¡Ah, está bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que no es una papa frita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué otra herramienta tengo! ¡Ah, está bien! ¿Qué hace esto en mi calcetín de ayuda? ¡Esta cosa pequeña no sirve para nada! ¡Ah! ¡Espera! ¡Super Archibaldo, mira! ¡Esta cosa tiene ranuras! ¡Y el agujero también! ¡Ya sé lo que es esto! ¿Qué? ¡Es un tornillo! ¿Tornillo? ¡Es un tornillo cualquiera! ¡Olvídalo! ¡Ah! ¡Super Archibaldo, ¿puedes levantar la repisa, por favor? ¡Claro que puedo! ¿Pero por qué? ¡Porque yo quiero liberar el poder de la tecnología! ¡Ay! ¿Dónde está mi destornillador? ¿Un destornillador? Nunca había escuchado de esa herramienta. Creo que deberíamos intentar con la zanahoria otra vez. ¡No, no! ¡Super Archibaldo, mira! Cuando giro el tornillo con este destornillador, hace que pase por el agujero para meterse dentro del árbol! ¡Listo! ¡Ahora intentemos poner la bellota! ¡No creo que eso sea una buena idea! ¡Super Archibaldo, ya puedes soltar esa repisa! ¿Qué? ¿Y que golpeé mi supercabeza otra vez? ¡No! ¡Gracias! No, no creo que te golpee la cabeza esta vez. Creo que la repisa está sujeta al árbol. Muy bien. Te voy a demostrar que estás absolutamente... ¡Correcto! ¡Sujetó la repisa! ¡Sí! ¡El tornillo funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Sujetó la repisa! ¡De verdad tú estás! Y así, Super Archibaldo aprendió que un tornillo es una herramienta que ayuda a mantener dos cosas juntas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uau! ¡Una bellota más grande! Ahora, gracias a ese tornillo, la repisa podrá sostener a las dos. ¡Sí! ¡El tornillo! ¡Aaah! ¡Aaah!